Ay, vamos. ¿Qué pasó, patrón? Bueno, así se me quedó este... Don Patrón, perdón. Chato. Vamos a... Salud, salud. Estamos aquí en esa taberna del gamer. Que veo mucha gente que ya le están librando los permisos para poder este... Pues eso parece, yo creo que... No, bueno, no es mucha gente, eso no es el personal, ¿no? De la taberna. Pero, pues, bueno, ya se ve que ya hemos corrompido las reglas. Ajá. Y ya nos estamos como que saliendo ahí de la regla, ¿no? Ya había más gente y todo, pero nada más es el personal de la taberna. Ok. Ok. O sea, estamos restringidos, porque si no, en las mesas, a lo mejor ellos no los ven por enfrente de nosotros están todas las mesas y de aquel lado, pero ahí no hay nadie, nada más somos nosotros, ¿no? Sí, claro. Y la poca gente que está en ciertos lugares, ¿no? Que vinieron. Pero bueno, mi querido, este... Patrón. Dime. Este... Ya se me antojó un whisky, ¿qué podemos pedir? Mira, te das cuenta, aquí atrás está la gente... La gente, ¿eh? Está los barman. Ajá. Que está haciendo audición, por lo que veo, ¿no? Así es. Tienen que preparar una bebida que yo diga... ¡Uh! Obviamente el premio va a ser subido de sueldo. Ay, bueno. Así es. ¿Con prestaciones? Sí, ajá. Y jefe de barro. Oh, me parece muy bien. Pues que bueno, pero vamos a hablar de este... De este... De este... Va a ser un show, pero no, esto no es un show, es la taberna del gamer. La taberna del gamer. A practicar. Y pues tenemos como que dos temas a la vista que sí nos están casando, causando inquietud. Ajá. Y una por el lado de... De Microsoft y la otra por el lado de PlayStation, ¿no? Así es. De Sony. Este... ¿Cuál empezamos ya para darle inicio a esto? A ver, por la de Xbox. Xbox. ¿Xbox? Ok. Es un nombre que es la serie X. Sí, que yo la verdad los confundo. Bueno, no es que los confundo, pero de repente me llevo ahí a... Sí, como que a, no sé, a marear tanto Xbox que... X, 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 X. Bueno, son nombres parecidos. Ah, ya discutimos. Y del otro lado de la PlayStation, ¿cuál es? Eh, el nuevo diseño, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es? Porque del Xbox ya lo conocemos. Ya, claro. Ya conocemos el diseño, pero el de Play no sabemos ni más. No lo sabemos ni más, es por especulación. Exactamente. Y lo peor de todo es que ya, este... Ya dijo Sony que sí o sí se lanza este año, ¿no? Así es. Pues vale, pues vamos a iniciar. Esto es la taberna del gamer, muchachones. Y aquí... ¡Iniciamos! Hola, sean bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Iniciamos! Pues bien, patrón, se me andaba yendo el patín, se me estaba resbalando ahí el patín de la grabación. Es que estos... Estos bebidas están muy... Muy potentes, ¿ok? Muy potentes y ya no alcanzo yo aquí con la mesa del tornamesas y esto para grabar. Muy bien. Pero díganos, ¿qué opina de...? Vamos a hablar de Microsoft porque sí está de la... De la chinampa, ¿no? Pues personalmente creo que los nombres que les ha puesto no han de ser lo mejor. Yo para mí... Yo creo que incluso... Ah, porque vamos a hablar de los nombres que le han puesto... Especialmente el último que es Xbox Series X. Este... Yo desde mi punto de vista siempre le he dicho, creo que están muy feos los nombres a mí, personalmente. Siento que estaban mejores los... Mucho mejores los nombres clave cuando recién empieza el proyecto y se lo ponen. Porque como toma no tiene un nombre como tal. Se lo ponen para... Para... Para referirse a ese producto. ¿Qué era Scarlett, no? El Xbox Series X era Scarlett, ¿no? Es Scarlett, ajá. El proyecto. Pero si te acuerdas también el Xbox One X era este... Project Scorpion. Scorpion, sí. No sé, en su tiempo cuando salió el Kinect, es que era Project Natal. A mí me gustaban más esos nombres. Así es. Y más ahorita porque con el Xbox Series X lo... Y no solamente yo, ¿eh? Varios... Y más los que no están dentro del medio. Esos muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, ¿no? Cuando salga la consola, este... Creo que tenemos entendido que va a salir en diciembre. Ajá, por ejemplo. Este... Cuando salga la consola, porque ya es una... Algo que nos confirmó Microsoft en el año pasado. Si no mal recuerdo. Eh... Es de que esta consola, eh... Ya hay una actualmente que se llama Xbox One X, ¿no? Ah, sí. Es que es la versión más poderosa. Más poderosa en el mercado en este momento. Pero, este... A finales de año, cuando lleguen los reyes y todo ese tipo de situaciones, los papás cuando vean las cartitas, y digan, no, pues yo quiero una serie X, una One... Una Xbox One Serie X, y compren la que no es. Y es más, hasta tú mismo te acabas de equivocar. Exactamente. Te dices, un Xbox One Series X. No. Eso es nada más un Xbox Series X. Te dices Xbox One. Xbox Xbox Series X. Nada más así el nuevo, ¿no? Exactamente, sí. Ese es el problema que tiene. Exacto, fíjate. Y eso que... Que supone que sabemos, ¿no? Ajá, y eso es lo mismo. Y dicen unos, este... Ahora que salga el Xbox One Series X... No, no, no. ¿Cómo que Xbox One? Sería un Xbox Series X. Ah, entonces ya confirmado por Changuito, de manera oficial, es Xbox Series X. Series X, así, ¿no? Se lo conoce. Porque si dices Xbox One... Es que ya nos acostumbraron, porque también tiene la culpa Microsoft cuando recién salió esta Xbox One. Ya tiene bastantes años, hace cuatro años, no es que más. ¿Cuál? La One. La primera, no, pues fue a finales del 2013. ¿2003 entonces ya tienen ocho años? 7, no, para 7 y... 7 y 8, al finales ya está, ¿no? Cuando salió esta consola, Microsoft como que hizo un marketing o una, ¿cómo se puede decir? Mercadotecnia explosiva en la cual, o masiva en la cual decían, no, es One, es One y todos. Pero, ¿por qué One? Porque nosotros veníamos de la 360, de la generación de 360. Ajá. Y decíamos, no, pero pues es que este, pues debería de ser 6 este... ¿720? 720, o debería de ser este Xbox One, había otro nombre, yo no me acuerdo. Gold, hasta me dijeron, no, porque se va a confundir con... Con la suscripción, ajá. Entonces, este, muchos así de, no, 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 está, como que no, 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 hombre, no. Y Microsoft, aforado, no, porque es One, porque es todo en uno, ¿no? Exacto, todo en uno. Este, que era para ver películas, que era para un, este... Esprimi, no, no sé qué más. Esprimi, muchas cosas más, ajá. Entonces, como que ya con ese argumento, estuvo así de, pues bueno, tiene cierta lógica, ya nadie hizo panchos. Y ahorita resulta que le va a quitar el One, que era lo que estaba peleando Microsoft hace 7 años, y ahora resulta que, no, 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 vamos a quitar el One y ahora es la serie X. La serie X. Siendo, si, con, vaya, va a seguir con los mismos patrones de la One, porque no se los puede quitar. O sea, no le puede quitar el que puedas ver películas. ¿Estamos de acuerdo? A la One, a la One, no, a la serie X. No le puede quitar el que puedas reproducir música. No, pues va a estar por lo mejor. Entonces, va a seguir siendo como que el mismo concepto de la One. Entonces, por eso ya le digo Xbox One, serie X, porque, pues, debería de ser parte de ese, de ese argumento que fue hace 7 años. Pero bueno. Sí, no, y aparte que ya hablando de esta consola actual, no se ha hablado de la serie X, sino, ves que está la Xbox One, la normal, ¿no? Ajá. Un tabicote ese. Luego está la Xbox One S. Luego es la Slim, ¿no? Ajá. Ajá, digamos como la línea de alguna otra mejorilla. Y luego está una que no recuerdo el nombre, pero es una Xbox One que no tiene la de para discos. Ah, sí. No recuerdo el nombre. Ahorita lo, eh, está esa y la Xbox One X. Creo que le decían arcade, la Xbox One arcade. Algo así. No, 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 no. No, eso es de 360. 360, no me acuerdo, pero sí, 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 tiene razón. Sí, este, el problema yo le veo eso, eso, ¿no? De que va a haber, va a haber una serie de confusiones ahí. Sí, ojalá lo que queda de aquí al finales de, del, del año, de lo que falta de terminar el año y antes del lanzamiento, ojalá le puedan cambiar el nombre, que ya lo veo complicado. Entonces. Literalmente va a estar difícil. Aunque puede, puede que los subnombres de las consolas, porque hay que, hay que tener claro, son serie X. ¿Estamos de acuerdo? La serie X. Entonces, a lo mejor pueden decir, eh, la, porque dijeron, nos anunciaron que iban a hacer, creo que tres consolas, tres o dos consolas, al menos dos consolas con diferentes características. La consola de gama alta y la consola de gama baja. Ah, sí, creo que también. Entonces, a lo mejor en el subnombre de la gama alta, la pueda significar como la Xbox serie, la Xbox X serie, no sé, Pavilion, por decir algo, ¿no? O la serie 720, ahora sí, ¿no? Por decir algo, o sea, no, pues, y ese va a ser el, ese código va a ser el que la puedas identificar, a diferencia de esta. Ojalá, y sí nos falta ya que nos digan cómo se va a llamar cada cual. Sí, no, es, cosa que, ¿qué puedes poner? No, este sí no lo puedo. No, ok. Este, eh, fíjate que eso contrasta mucho y una ventaja que tiene PlayStation es que su consola va a ser PlayStation 5, que eso ya nada más con tan solo cambiarle el siguiente número, tú sabes que ya es otra consola de generación, porque ya nos acostumbraron a que empezaron con 1, el 2, el 3, el 4, ahora es el 5. La verdad ahí Sony la tiene fácil, pero Xbox la verdad a mí sí me super confunde con todos estos pinches, este, cambios medio extraños. Sí, sí, la verdad es que sí está, está muy feo eso, la verdad no, 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 no sé, o sea, yo, yo insisto que le, que esos subnombres, esas, este, categorías que le pueden poner con las consolas, nos van a ayudar, y creo que nosotros mismos, nosotros le vamos a quitar el, el serie X, o la serie que le vayan a poner a cada consola, este, pero tenemos que esperar hasta que nos digan cómo se van a llamar ya oficialmente cada, cada consola, perdón, de la gama alta y la gama baja, ¿no? Sí, sí, claro. Y sí, la verdad es que este, pues el modelo, porque tenemos que aceptar ese tema, el modelo no nos gustó, que parece como un refrigerador, un frigobar, no lo sé. Parece un CPU chiquito, pero bueno, entre comillas, pero sí, no, a mí tampoco es mucho, pero bueno. Esperemos que ya después alguien saquen un, este, un modelo más, más pop-off, o más estético, que, que a nombre de Phil Spencer, que es el de, el que está en el COE, creo que se llama, de... El CO, ¿no? COE, de Microsoft, de Xbox, en este caso, dijo que era porque querían demostrarle a los usuarios que es como un refrigerador, que la consola va a ser muy fría, porque su sistema de ventilación o de enfriamiento es el mejor del mercado, supuestamente, ¿no? Con un súper ventilador. Entonces, este... Ah, entonces, en este aspecto, pues ya sigue la, la PlayStation. Ajá. Vamos a hablar de la PlayStation, ¿qué parece? Sí, claro. Que, pues ya también, ya nos dijeron que nos anuncian lo de van a lanzar a finales de año, y no tenemos ni siquiera... Ya, bueno, ya al menos ya vimos el control. El control, muy chido, por cierto. Que está patentado, hay un, un nuevo... Es que, tiene dos, este, modificaciones. Número uno, le robaron la, la vibración de la Nintendo Switch. Ajá. Este, número uno. Número dos, que está patentado el, el, no sé, no sé para mí de qué vaya a servir, que le van a, le van a agregar un micrófono. Ajá. Y no sé de, para qué sirva esto. La verdad, ya el, creo que también el 3, el PlayStation 3 ya lo tenía la bocina. Ajá. Al menos el Play 4 sí lo tiene, pero nunca se explotó. El, el, la bocinita que, de uno que otro juego te lanzaba voces por el control. Este, no, no se explotaba. Entonces, yo no, yo no me imagino que estemos jugando, ni que tengas tu, tu, tu control aquí, y que, oye, güey, ven, te vamos a jugar. Y ya, se nos... No, no. Si de por sí con las diademas, ¿no? O no te escuchan, o no los escuchas. Ajá. Ahora imagínate un micrófono incorporado al control, como que se me hace absurdo. Sí, y aparte yo siento que no se va a ocupar, digo, si te das cuenta, el sensor del Play 4, casi no mucha gente se... Ni el Sixaxis. Ah, eso del Play 3 tampoco se utilizó. Entonces, pues, pues, hay que ver, ¿no? A ver, tanto, es que luego tanto se gastan tanto presupuesto, investigación en ciertas cosas que luego ni las usan, ¿no? Sí, la verdad es que está muy... Bueno, hay que esperar, hay que esperar, y a lo mejor el juego que sí lo puede explotar sería el de Shanna's Sacrifice. Ah, ok. Podría explotarlo, pero de ahí en fuera no le veo otro juego que aproveche esto. Sí, ¿no? Y como tú bien lo dices, este... Bueno, espero que nos equivoquemos, ¿no? Y haya muchos, este, títulos que aprovechen esa tecnología o este aditamiento que le ponen al control, ¿no? Patrón, me gustaría decirle que, ojalá que nos equivoquemos, pero, ¿Play 3, Sixaxis? Ah, claro, no funcionó. Este, ¿Play 4, Touchpad? No, funcionó. Bueno, digo, por eso, esperemos que nos equivoquemos, ¿no? Y si los... Y si lo utilicen... Y va a ser la tercera... Perdón, no, no, es para cumplir mi comentario. Va a ser la tercera generación consecutiva que va a tener un aditamiento en el control que va a ser un reveredero... Que no sirve para ni madres. Bueno, eso sí. Eso sí, el diseño para mí, en lo personal, me gustó mucho. Se ve muy chido. Definitivamente sí, el control se ve bonito, muy bonito, a dos colores. Fantástico. Fantástico. Este, se ve muy estético, muy atractivo. Me gustaría verlo en mi consola de Xbox. Este, ojalá podamos a... Que se pueda conectar en el Xbox. ¿El control del PlayStation 4? Sí, el 5, PlayStation 5. Ah, perdón, 5. Que se pueda conectar en el Xbox One. Bueno, ok. O en mi PC. Ok, eso sí, a lo mejor. A lo mejor sí. Y este, porque sí se ve muy bonito. Es que son como esos controles como para tenerlos como tipo colección, ¿no? Sí, la verdad el diseño está muy elegante, muy futurista, todo. Está muy chido, la verdad. Un aplauso para el diseñador. De ese control, sí, la verdad es que es... Creo que es el de los mejores... Creo que el control más bonito que he visto hasta la fecha. Sí, o también yo. Yo, la verdad es... Hemos hablado de controles, de sus funcionalidades y su ergonomía. Ok. Pero no en diseño. Pero no en diseño. Y creo que ese sí es de todos. Inclusive mencionando el Dreamcast, que es mi favorito. Creo que ese sí se la mata. Sí, definitivamente es muy elegante, muy padre todo. Y bueno, ya eso hablamos del control, pero hablando ya de la consola. Pues no hay... Tengo mi duda, compadre. ¿Qué pasó? Todas las filtraciones y todo eso siento que son fakes. Este, eso sí, el kit que mostraron creo que sí era real. La... Creo, creo, ¿eh? Este... El kit de desarrollo, que es una consola prototipo. Creo que sí era de verdad, sí. Estaba muy fea, muy... La primera. Parece una vacinica. A mí me parecía como una nave, este... De tipo Guardiores de la Galaxia. Ah, nada. Se llama así. Toda marihuana. Sí, eso creo que sí. Confirmaron que sí, ¿verdad? Sí era eso, pero obviamente no es el diseño final. Nada más es un prototipo que ellos usan los desarrolladores para hacer los juegos. Pero estaba bien cool. Sí, y de hecho, este, creo... Creo yo, por imágenes que se han filtrado, creo que el diseño final va a ser muy similar a eso. ¿Crees? Va, va, a ver. Ojalá, ojalá y no... Al menos el contorno, al menos el contorno, algunas líneas sí van a tener referencia a ese modelo. Como que Sony se aferró de decir, no, yo la quiero así. No va a ser así, pero va a tener rasgos o tendencias a ese. Y ya vimos, ya vimos imágenes que sí, eh. O sea, sí, unas consolas que se han filtrado, unas imágenes de PlayStation 5 que se han filtrado. Que va a tener ese, no voy a decir que ese diseño, porque estaba como que tenía un hueco en medio, como un hoyo. No, no. No lo va a tener, quizás no lo va a tener, le digo quizás. Ajá. Pero sí va a tener ese contorno de las perspectivas desde, viéndolas desde arriba. Pues ojalá y no sé, y eso sea falso porque está muy feo el diseño. Ojalá sean de otras que he visto por ahí que también se ven muy chulas. Entonces supongo que agarraron la base del diseño del control. Y en cuanto a ese aspecto, tengo mi pregunta. Ya vio los juegos que se lanzaron, o bueno, más bien se anunciaron para esas consolas. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los visualiza usted? Pues ahorita no puedo hablar de los de PlayStation porque no ha mostrado nada. Puedo hablar de los de... Pero está el de Ghost of Tsushima. No, pero eso es de Play 4. Pero según va a ser también exclusivo para Play 5, está Hellblade, también se anunció. Bueno. Está, este, pues imagino que The Last of Us 2. Eh, pero son juegos como... Es que bueno, ahí te va rápido. Son juegos que son diseñados para Play 4 y ya nada más mejorados para Play 5. Yo quiero ver juegos que son específicamente para la siguiente generación. Estás como los de Xbox, que apenas mostraron juegos, pero ay. Decían, pues van a salir también para Xbox One. Bueno, esta generación, pues no. O sea, nada más. O sea, dicen, son juegos de Xbox One, pero... Van a... Con características o mejoradas para Xbox Series X. No, eso no quiero ver. Yo quiero ver juegos que fueron pensados para el Hot World. Pues está Godfall. Ah, bueno. Está Watch Dogs Legends. Otriders. Ghosts and Monsters. Horizon Zero Dawn. The Love of the Ring and the Gollum. Uh-huh. Pero no hemos visto nada. Tom Clancing. Este, Ghost of Tsushima. Este sí va a ser exclusivo de Play. Este... Pues no sé. Anunciaron por ahí en Watch Dogs. Dice Guns. Starfield. Y otros más. Que no sé, este... Si... Si realmente vayan a causar efectos. La verdad. Por ahí mencionaron un... Este, también un Uncharted. Sí, supongo. Mira, Uncharted. Este, God of War. The Last of Us. Este, supongo que van a sacar sus versiones respectivas para Play 3. O sea, me refiero ya pensadas para esa máquina. Para Play 3, ¿eh? Para Play 5. Play 5. Este, pero pues no he visto ahorita, no hemos visto nada. ¿Vale? Sí, no, la verdad es que es lo malo de Play que este, se está reservando mucho. O mucho, me parece Nintendo. Este, sí, definitivamente. Y este, hemos visto pocos trailers y pues son, ni siquiera son trailers, son como que videoclips cortitos de ciertos juegos. Y se están volviendo muy herméticos PlayStation cuando, cuando lo vimos hace dos años en el E3, creo que fue su mejor E3. Ese y cuando salió el PlayStation 4, este, creo que han sido sus mejores E3. Entonces, me refiero a protagonismo. Porque, y fuimos, cuando fue la conferencia de, de Microsoft, sus anuncian sus juegos, la chinampa y así, todo en un stand, un escenario. Salió Phil Spencer, los que tenían que salir, se acabó, ¿no? Los juegos. Pero, cuando fue lo de PlayStation, te metieron a una, a una, un área, una sala, y acondicionada como el juego de, con, a la época de Ghost of Tsushima, no si te acuerdas, y te anunciaron el juego, ¿no? Wow, y todo este, todo el entorno, con, esa, este, ¿cómo se llama? Adornado. O con la temática. Temática de Ghost of Tsushima. Salías de ahí y te metían a otro escenario que, pues, ¿qué, qué pedo, qué pedo? Y ya estaba anunciado otro juego, no me acuerdo cuál. Y ya por último, los metieron a la sala de conferencia cuando dijeron todos así, ya, no man, todos esperábamos este, a Resident Evil. No, todos esperábamos, no me acuerdo cuál juego, y este, y de repente sale el trailer de Resident Evil 2, ¿no? Cuando salió la por primera vez. Ah, ok, por primera vez, sí, claro. Entonces, esa y la del, cuando usaron las dos consolas, cuando salió Microsoft con sus tarugadas, de que no puedo prestar juegos, de que tengo que estar conectado, que tengo que comprar la web o la consola con el Kinect, y dijo PlayStation, lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Lo del, toma mi juego, te lo presto, ¿no? Sí, de que, ¿cuáles son los pasos a seguir para compartir un juego usado en Play 4? Y dice, paso uno, compártelo. Tuvo bueno eso. Yo creo que fue eso de la punta de lanzar, que por eso la meta, el Xbox One, en esta generación perdió, definitivamente. Ajá, y te digo que exactamente, tú también estoy de acuerdo contigo, y por eso ahorita me sorprende que PlayStation esté tan, tan tan métrico, tan, tan censurado en sacar cosas que ya Xbox las sacó desde el año pasado, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente ya ahorita me suena Nintendo o Sony, porque, porque estaba muy callado, no ha dicho nada. 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 Y bueno, pues de Nintendo ya ni hablamos, porque. Él está en su otro, en su Roy aparte. Este güey, este pinche, está peor que Kojima, todo Pacheco. Sí, definitivamente, no sabemos qué onda, creo que van a lanzar a lo mejor, hay rumores un nuevo. Smash Bros. Ya, 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 ya. ¿Cómo que Smash Bros? ¿Cómo que Smash Bros? Pro algo así, dice. Pero. ¿Qué tiene? ¿Algo que sabes? ¿Algo filtrado? Cuéntanos. No, nada, nada más que eso, y pues no, él está en su mundo, y ahorita no ha anunciado solamente que no va a ver Nintendo Direct, pero pues bueno, ahí está lo que digo. No creo que haya algo nuevo de Nintendo, eso del Switch Pro, ¿cómo que te suena? Pues a lo mejor un Switch más poderoso. ¿Más poderoso? Ajá. ¿Crees que está al nivel de las? No, 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 pero más mejorado, a lo mejor llegándole posiblemente en una potencia similar a un Play 4, y eso quizá. ¿Crees que sea una consola casera ya 100% casera, o sigue en la misma línea? Digo, ya sacó su Nintendo Switch, que era este. Híbrida, ¿no? Ajá. Ya sacó el Nintendo Switch Lite, que es 100% portable. Sí. ¿Como que sí le faltaría esa consola que sea 100% casera? Sí, claro, a lo mejor no en Switch, a lo mejor en el sucesor del Switch, pero pues mientras, no creo. ¿Y para eso, como cuántos años? Pues dice que está a la mitad del Switch, a lo mejor unos 3, 4 años que no es toda la vida. No, si es una pérdida cañón para... Ajá. No entiendo esto. Es que, la verdad, no le veo que exploten en la Switch. O sea, si no eres fan, fan de Nintendo, si eres de los güeyes que no te gusta Smash Brush, como en mi caso. Ajá. Como en tu caso. Si no eres güeyes que eres clavado con Legend of Zelda, este... Dime qué otro juego explota la consola, o los de Splatoon, ese estilo. Pues no, no conozco ahorita ninguna, solamente los propios de Nintendo. Entonces, siento que ahí sí nos está explotando la consola. O sea, a lo mejor, posiblemente. Y bueno, pues ni hablar, o sea, ojalá, este, se mejoren las cosas. Ajá. Ya hablaremos más adelante cómo nos salen del año. Así. Y este, ¿qué te parece? Te propongo, nos echamos, nos terminamos estos tragos, nos vamos rápido, porque seguramente ya no tarda, ya van a dar las 10, ya no tarda de pasar, en pasar este... ¿Cómo se llaman los de supervisión de la delegación? Oye, sí, me van a cobrar un dineral. No hay pedo. No, las delegación, ¿no? Sí, para cerrarnos el changarro y te voy a ir a que las sobres de suspender. Por eso de la contingencia. Que ya no va a haber más taberna de la delegación. No, no, no. A lo mejor ya, vámonos. Y este tema muy chiquito, porque no podemos estar mucho tiempo aquí, chavos. Sale, pues, patrón. Ahí está, ahí están nuestras opiniones de las nuevas consolas. Ya pronto podremos decir más, cuando haya más información. Sale, pues, pues, vámonos ya, patrón, vámonos. Sale, chavos, acuérdense de suscribirse. Dale, activa la campita de notificaciones que deben estar por aquí abajo. Un saludo para la banda de barmans que se vinieron sin cubrebocas, culeros, eh. Sin cubrebocas. Nosotros también, ¿qué pasó? Pero si nos metimos como en una... A ver, explíqueme cómo puso su sala de sanitización y todo con vapor, así tipo. ¿Te acuerdas de Watch Dogs? ¿Cómo entró? Ah, sí. Sí. De hecho, fue Watch Dogs, fue Oudas también, este... No sé. Sí. Ah, ok, 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 sí. Que entras a unas salas y con el vapor te sanitizan o te limpian y la chingada, ¿no? Ah, sí, pues, precisamente. Así estamos aquí, patrón. Chale, bájense de yemas. Si no nos cuidamos, ¿nosotros quién? Eso sí. Pues, dale, pues, nos vemos a la próxima. Estuvo conmigo... Changuito. Yo soy Dracón, nos vemos, burros, felices, felices. Adiós. Bye, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Mix. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Vlogs y hasta la próxima.